¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También las hemos subido a Twitter en redes sociales. En primer lugar, tenemos esta imagen en alta definición de Goku Super Saiyan Dios Rojo, que es una auténtica pasada. El nivel gráfico de este juego parece increíble, parece espectacular. También han salido varias filtraciones que vamos a hablar y vamos a dar nuestra opinión. Y por supuesto voy a dar un dato realmente interesante acerca de este Sparking Zero, de este Budokai Tenkaichi 4. Oficialmente ya es el Budokai Tenkaichi 4. Tenemos en esta imagen a Goku Super Saiyan Dios Rojo lanzando una habilidad. El apartado gráfico de este juego es completamente espectacular. Y cada vez que ves estos gráficos te parece surrealista. Parece que esto esté sacado del anime. A mí la calidad gráfica de este videojuego me parece fantástica. Imagen muy icónica del tráiler y muy icónica de las películas y la serie. Esta imagen es espectacular. Los detalles de Goku, cómo está todo dibujado, trazado, el mapa, todo y sobre todo pueden tener cambios. Y esta es una imagen, un plano de Goku, mucho más cercano al cual podemos observar y podemos ver que los ojos, la expresión, todo es espectacular en este Dragon Ball Sparking Zero. Bueno, una de las filtraciones que ha habido, sobre todo que ha habido bastante rumor por Twitter, una de ellas es que se va a lanzar un futuro tráiler en el cual se va a lanzar la posible fecha de lanzamiento. Y Mundo Kame de la comunidad francesa acaba de decir que la fecha o el lanzamiento de este videojuego está muy cercano. Y está muy, muy cerca, como que muy pronto, ¿vale? Esto es completamente falso, ¿vale? Desde aquí no se ha establecido, yo ya lo digo, esto ya es información de primera mano, no se ha establecido una fecha de lanzamiento del juego. Y muy cercanamente no vamos a tener información sobre el lanzamiento del Sparking Zero, ¿vale? Del Tenkaichi 4. Están trabajando en ello, están puliendo partes del juego y están escuchando mucho a los fans, con lo cual van a tomarse con calma este desarrollo. Y si se lanza en 2024 será de cara a finales, más o menos, más o menos, para que os hagáis una idea, esto no se irá de mucho con la serie de Dragon Ball Diamond, ¿vale? Que se estrena en otoño, no se va a ir de mucho, ¿vale? La fecha de lanzamiento orientativa, un poco más centrada, la tendremos en un par de meses, probablemente. Esta fecha de lanzamiento en un par de meses la podríamos tener. Y luego se ha lanzado otra filtración en la cual dicen que el siguiente vídeo, el siguiente tráiler, se va a enfocar un poquito más en el hijo de Goku, en Gohan, en Gohan-san. Esta información podría no ser, no puedo deciros, pero podría no ser falsa del todo. Es decir, no se sabe lo que van a mostrar. Están, yo desde Bandai, por los años que llevo trabajando con ellos, sí que creo que van a enseñar algo diferente a lo que hemos visto ahora, centrándonos mucho en Goku, ¿no? Con lo cual, Gohan podría aparecer y podría hacerlo en modo bestia, por ejemplo, ¿vale? Algo completamente épico. Tienen pensado lanzar las ediciones de Lux, anunciar las ediciones de Lux especial y todo acorde y junto con la fecha de lanzamiento del juego, o por lo menos el mes, ¿vale? El juego se prevé que salga en 2024, pero si hay que trabajarlo y hay que darle un pulido de capa mejor, pues se podría retrasar a 2025. Lo que quiere decir que están pensando o barajando, como ya os he dicho, lanzar el videojuego casi a finales de 2024. No a finales, pero casi, ¿vale? Entre octubre y noviembre se barajaría el lanzamiento de este juego. No en marzo, no en abril, entre octubre y noviembre podría empezar a barajarse si la cosa va bien, ¿vale? Entre un tráiler y otro, gráficamente, han cambiado muchas cosas, van cambiando muchas cosas, están tratando de, con las licencias de Sony y de Microsoft, tratar de llegar a un acuerdo para añadir este modo pantalla dividida que les está costando mucho, porque Microsoft y Sony tienen unas políticas un poco extrañas y no les dejan realizar a Spike Chunsoft su trabajo, ¿vale? Pero están en ello, están trabajando en ello, no saben si lo van a poder implementar, pero están trabajando en ello. Y el tráiler de Gohan, con el tráiler de Gohan, de Gohan, como queréis llamarlo, con esta filtración lo que quieren decir es que va a haber un tráiler no enfocado a Goku, que es lo que he comentado antes, ¿vale? Un tráiler no enfocado a Goku. Se han centrado en Goku, están empezando a mover las redes sociales, tanto Bandai Namco Latinoamérica, como varias redes sociales de Bandai, para darle un poquito de protagonismo a Goku, pero el siguiente tráiler, que no lo tendríamos muy lejos, ¿vale? El siguiente tráiler no estaría muy lejos, no puedo deciros más, van a enfocarse en otro personaje que no sea Goku. ¿Es Gohan? Vais a ver cosas nuevas, en cada tráiler vais a ver cosas nuevas, algún detalle nuevo que os va a sorprender, y tener cuidado con los rumores, como por ejemplo el vídeo de Gohan que os he dicho, y que la fecha de lanzamiento se va a revelar pronto. No tienen pensado revelar la fecha de lanzamiento pronto, más bien están trabajando, enfocándose, escuchando a la comunidad. Es muy importante que una compañía de videojuegos escuche a la comunidad, porque van a hacer el juego perfecto de Dragon Ball, y no se la van a jugar. Es decir, no van a lanzar el juego rápido, como ha pasado con el Spider-Man 2, como ha pasado con el Cyberpunk, si se tiene que retrasar, lo van a retrasar. Ahora, llevan muchísimos años de desarrollo con este juego, nunca, nunca en la vida se ha visto cómo se revive una saga de Dragon Ball tantos años después, solo ha pasado con la serie, que es épica, y con el juego, con la saga Budokai Tenkaichi, que es épica, 15 años más tarde, han conseguido revivir la saga, con lo cual van a tardar todo el tiempo necesario. Y desde aquí os mando una petición. No presionéis, salvo que digáis críticas constructivas a Bandai, les podéis escribir y dar opiniones y críticas que queréis que implementen en el juego, pero no los presionéis para que salgan el juego antes. Porque si sacan el juego antes, vamos a tener un problema, y es que vamos a tener bastantes fallos. Por supuesto van a haber DLCs, por supuesto va a haber mucho contenido, en los próximos meses tendremos nuevos trailers, ahora toca el turno este mes de Dragon Ball Z Kakarot, y por supuesto de información e imágenes del Dragon Ball Xenoverse 2, que pronto lo vamos a tener con nosotros a modo de información, imágenes, noticias y demás. Cualquier información del Tenkaichi 4, oficial o no oficial, la vamos a dar aquí en el canal, como estamos haciendo hoy, con el rumor del tráiler, con las imágenes en alta definición y con el rumor de la fecha de lanzamiento. Para más información podéis seguirme en redes sociales, lo podéis hacer en Twitter, Instagram, y tenéis el canal secundario oficial, es un proyecto que estoy haciendo que me gusta bastante, que es jugar a otros juegos que no son de Dragon Ball. Ahora estamos con la saga de God of War, viernes, sábado y domingo hacemos directo, nos pasamos un juego, cuando pasemos a God of War nos iremos a pasar otro, ¿vale? Subimos noticias de videojuegos, con lo cual estoy muy contento de estar allí y de crecer, somos 5.300 ya, estamos creciendo rápido. Así que nada chicos, Instant Gaming para juegos muy baratos, lo tenéis en la descripción. Y cualquier información, por eso es importante que os suscribáis y activéis la campanita y cualquier cosa, remitiros a este canal, que tendréis toda la información del Sparking Zero, ya sean rumores o información oficial, que esto ya lo suelo comentar en todos los vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme, y chicos, nos vemos en un nuevo vídeo. Gracias y hasta la próxima. ¡Chao!